Música Bienvenidos a De Polo a Polo Política de Frente. Hoy tengo un invitado muy especial, se trata del joven Brian Rendón, 19 años de edad y quiere ser concejal de la ciudad de Cartago por el grupo político Opción Ciudadana. Hoy nos acompaña, vamos a conocerlo un poco más. Recuerden que este espacio precisamente se hace con el objetivo de conocer cada uno de los candidatos tanto de Alcaldía como para Asamblea, también Gobernación, por supuesto Consejo Municipal. Y no solo de la ciudad de Cartago, también hemos tenido la oportunidad de tener candidatos del municipio de Ancernanuevo y del municipio de Alcalá. Bienvenido Brian a De Polo a Polo Política de Frente. ¿Cómo estás y qué bueno tenerte acá? Muchísimas gracias Heridi, muy buenos días a toda la comunidad cartagüeña, soy muy contento, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo me enteré que usted es un hombre, un joven deportista, que incluso está estudiando algo que tiene que ver muchísimo con el deporte, que es hincha de la América de Cali, que hace parte de las barras de la América de Cali, de una de las barras más famosas que tiene este grupo deportista. ¿Cómo es eso de que haces parte de cuál barra? Sí señora, hago parte de la barra organizada Barón Rojo Sur, filial Cartago, ya aproximadamente unos siete años en la barra, pero nada, ser hincha de la América... ¿Pero que se la cosa bien? Sí señora, claro que sí, sanamente, yendo al estadio sin ningún problema, evitando peleas, ser hincha de la América no es sinónimo de delincuencia. ¿Y cómo está la América? ¿Bien? Pues vamos mejorando, decir que estamos excelentes no, pero ahí vamos mejorando. Bueno, tienen un goleador definitivamente buenísimo. Brian, estás aquí sentado porque vamos a hablar de política y política de frente. Una persona tan joven, 19 años de edad, creo que eres el candidato más joven que tiene en la ciudad de Cartago con el tema del consejo municipal. ¿De dónde nace esta idea de llegar a la entidad de edilicia? Sí, heridas, a ver, la idea nace desde muy pequeño, exactamente desde la campaña del médico José Luis Jiménez, porque mi mamá trabajó con él, y la casa mantenida llena de publicidad de él, y yo me iba a repartir la publicidad de José Luis Jiménez. Y a mi mamá no le gustaba que yo estuviera tan metido en ese cuento, ya me había muy motivado, pero no le gustaba eso. Yo le decía, yo quiero ser concejal de Cartago, yo quiero ser concejal de Cartago. Y pues este año me ofrecieron la oportunidad y la quiero aprovechar. ¿Quién es Brian Rendón? Brian Rendón es un joven deportista, egresado del Sor María Juliana, toda la vida he hecho deporte, selección Cartago de fútbol, selección Cartago de microfútbol, y esta vez es lo que vengo a promover, deporte, juventud y cultura. ¿Crees que la comunidad en Cartago está preparada para confiar en los jóvenes en estos temas de política? Pues hay una cantidad de gente que me ha dicho, no, pero es que los jóvenes, ¿qué pueden hacer por Cartago? Como hay otra muy buena cantidad de gente que si quieren un consejo renovado, que si creen en lo que está diciendo Brian Rendón y vamos a demostrarle a estas personas que los jóvenes vamos a hacer la diferencia. ¿Por qué la gente debe votar por ti? ¿Cuáles son esas cualidades que tiene Brian para yo decir voy a depositar mi confianza en ti y te voy a dar el voto el próximo domingo 25 de octubre? Sí, a ver, Brian Rendón es un joven que no está prometiendo nada, es un joven que no le está diciendo a la comunidad le voy a regalar tejas, le va a regalar cemento, le va a regalar ladrillos, no, Brian Rendón no está prometiendo nada de esto. Brian Rendón se compromete a trabajar con la comunidad, de la mano con la comunidad, si llegamos a ser concejal de Cartago. Sí, entonces yo invito a la comunidad cartagüeña a que por favor nos ayuden a renovar el consejo, que Cartago está pidiendo a gritos una renovación del consejo y vuelvo y repito que es mi lema, los jóvenes haremos la diferencia. ¿De qué forma estás haciendo tú? ¿Tu campaña puerta a puerta con el tema publicitario? ¿Cómo estás haciendo? ¿De una u otra forma para hacer política necesitas algunos recursos? ¿Quién te ayuda? Los recursos me los está brindando el partido Opción Ciudadana, sí, y la campaña que estamos haciéndole, estamos haciendo, tocando puertas barrio por barrio, estamos trabajando desde que sale el sol hasta que oscurece, tipo 10, 11 de la noche, trabajando fuertemente y gracias a Dios la comunidad cartagüeña está dando una respuesta muy positiva. Precisamente te iba a preguntar por eso, la aceptación de la comunidad, ¿cómo ha sido? Mira, Erid, es que a mucha gente le gusta, mucha gente, es más la gente que le gusta que la que no le gusta. Es mucha la gente que confía en Brian Rendón, que piensa que deberían ser más los jóvenes que estén incursionando en la política y mucha gente quiere renovar la política de Cartago. Con los amigos, ¿de qué forma le estás vendiendo la idea de tu campaña hacia el consejo de Cartago? Pues los amigos, ellos como que todavía no la creen. Ellos dicen, no, pero es que usted, DJ, cantante, futbolista y ahorita dice que en la política, ¿qué es eso? No, pero ellos me están apoyando. Ellos siguen ahí conmigo y pues les voy a demostrar a ellos que voy a promoverlos a ellos mismos. Bueno, me acabas de decir que eres DJ, ¿no? Y también cantante. También. Y futbolista. Háblame de todo ese rol, de todas esas facetas que tiene. A ver, lo de DJ lo vengo desarrollando hace más o menos dos años, ¿sí? Lo de cantante sí, desde muy pequeño empecé con Walter Hernández, el popular cosiguano, que él vivía a la vuelta de mi casa y él cantaba la música de Johnny Rivera. Y yo también canto la música de Johnny Rivera. Entonces yo me iba a ir a cantar a él y él me ponía a cantar. Y donde él cantaba me llevaba. Y entonces él fue como el que me promovió a mí, ¿sí? Y los deportistas, sí, toda la vida me ha gustado hacer deporte. Ya lo digo, en Selección Cartago de fútbol, de microfútbol y en el Sor María también, en todo lo que, en todo lo intercolegiado, de todos los deportes, de volante 10. Bueno, y también estás estudiando, ¿qué me acabas de decir ahorita? Licenciatura en Educación Física y Deportes. ¿Dónde estudias? En la Universidad del Quindío. Y allá también has dado a conocer que eres candidato de Cartago para el Consejo Municipal. ¿Cómo es hacer política en Cartago? Es algo muy complicado. Es muy complicado porque es mucha la envidia que se maneja en Cartago. Son muchas diferencias. La gente no quiere que uno salga. Quieren manejar lo mismo ellos. No quieren que nadie nuevo entre, sino seguir monopolizando Cartago. Los mismos, los mismos y los mismos siempre. Y yo creo que ya es hora de que Cartago respire, que Cartago tenga un nuevo aire. La mamá, ¿qué piensa de todo esto, Brian? Porque yo me enteré que a ella la llamaron de opción ciudadana y le dijeron que le daban el aval a ella para que fuera candidata al Consejo Municipal. Pero como ella vio las inquietudes de su hijo, dijo, es que este aval no va a ser para mí, sino para mi hijo. ¿Qué piensa la mamá de todo esto? Pues mi mamá piensa que es un reto muy grande y está muy contenta y pues siempre me ha apoyado. Incondicionalmente me apoya. Gracias a mi Dios está conmigo y ella es mi amuleto, ella es mi gerente de campaña, la que a las 6, 7 de la mañana me está diciendo, Brian, levantes de que tenemos que ir a hacer campaña. Y agradecido con mi mamá. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? ¿A qué hora saca tiempo para usted? Nos estamos levantando tipo 4 y media, 5 de la mañana, porque a las 5 y media estoy arrancando para la universidad. Llego aquí a mediodía, almuerzo y de una a hacer campaña hasta las 10, 11 de la noche y vuelvo y retomo la misma rutina diaria. ¿Qué piensas de todos estos inconvenientes que se presentan en la ciudad de Cartago, de esos temas negativos que salen en medios de comunicación a nivel nacional y que estigmatizan aún más a nuestra ciudad? Pienso que esto es algo que está muy mal hecho porque aparte que estamos hablando mal de los candidatos, de que es una campaña desleal, estamos desprestigiendo no solo a los candidatos sino a Cartago, está quedando mal Cartago. Y es algo que me entristece porque estudio en una ciudad donde el primer día que llegué dijeron, uy, este es de Cartago, qué peligro. Y entonces empecé allá, no, pero es que Cartago no es esto, Cartago es hermoso, Cartago es esto, lo otro, aquello, tienes que conocer Cartago, Cartago es una belleza. Realmente, no, 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 que es que Cartago no, que miedo Cartago. Y entonces, y eso lo estamos demostrando en los noticieros nacionales. Bueno, Brian, ¿dónde estudiaste en la primaria? ¿Dónde estudiaste tu bachillerato? Háblame de tus amigos. La primaria la hice en la Astenia Durán y el bachiller lo continué en Sor María Juliana. De allá soy egresado. Profesores, amigos, a la gente que le has hablado de este proyecto político, ¿qué piensan? Mira que muy contentos. He buscado a los amigos que son egresados, los de mi promoción, y a los profesores que me dieron clase en el Sor María y muchos que no iban a votar. Cuando les digo que es que el candidato soy yo, ah, no, claro, sí, no, con usted sí, vamos para adelante, hágale que vamos con usted. Y sí, la gente está dando una respuesta muy positiva a la campaña de Brian Rendón. ¿Qué espera encontrarse Brian allá en esa curul, en ese consejo, si te llegan a dar la oportunidad? ¿Qué espero encontrarme? Yo sé que me voy a encontrar con gente que no quiere que Brian Rendón haga un buen trabajo, pero Brian Rendón va a hacer todo lo posible por recuperar el deporte de Cartago, por recuperar la cultura de Cartago y por representar excelentemente a los jóvenes de Cartago. ¿Qué le hace falta a Cartago, Brian? Como deportista considero que a Cartago le hace falta escenarios deportivos. Hace casi un mes ya llegaron los jóvenes que estaban en los juegos departamentales, ¿sí? Si no estoy mal, Cartago quedó de tercero en medallería, sin contar con escenarios deportivos suficientes ni con la implementación deportiva requerida, quedamos de terceros. Donde tengamos todo esto, lo de la implementación y los escenarios, hubiéramos sido los primeros, porque Cartago cuenta con un talento deportivo excelente, excelente. No falta sino quien lo apoye y una implementación de escenarios deportivos. ¿De qué forma llegarías al alcalde que sea elegido el próximo 25 de octubre para hablar precisamente de la necesidad de escenarios deportivos en la ciudad de Cartago para la práctica del deporte? Y que no solo el deporte que se vea sea fútbol, baloncesto, microfútbol y voleibol o voleibol, que sean todos los deportes. Sí, claro que sí. Debemos ser equitativo en cuanto a todos los deportes, porque en Cartago se juega tenis de mesa, ajedrez, entre otros deportes, atletismo, hay de todo y hay muy buena representación. Y son unos proyectos que se le han planteado al doctor Carlos Andrés, el próximo y seguro alcalde de Cartago. Y me ha tenido muy en cuenta con esto y me dice, claro que sí, Brian, vamos a tenerlo en cuenta. Sí, señor, tenemos escenarios deportivos, que estamos en la construcción de cinco polideportivos en Cartago, en la construcción de unas canchas sintéticas para Cartago. Entonces, Carlos Andrés nos ha brindado una respuesta también muy positiva a los proyectos. Bueno, hablemos de eso, con Carlos Andrés para la alcaldía, estás haciendo ese acompañamiento. Sí, señora. La relación con Jesucita, la mamá de Carlos Andrés, con los otros candidatos al consejo que lo están acompañando, ¿cuál es? A ver, en opción ciudadana, los candidatos al consejo, nosotros somos una familia. Ahí eso es lo bacano de opción ciudadana, que nosotros no tenemos rivalidad en ninguno. La relación es muy buena entre todos y con el doctor Carlos Andrés también nos la hemos llevado muy bien. No hemos tenido ninguna diferencia con él. Él nos ha brindado un apoyo total a todos los candidatos. En esta recta final ya, pocos días de elecciones, ¿de qué forma está llegando la comunidad? Seguimos tocando puertas, seguimos visitando los barrios, metiéndonos por toda parte. Soy un candidato que recorre todos y cada uno de los barrios. Necesitamos, o más bien yo quiero sacar votación en todo Cartago. Sí, quiero ser el candidato que saque la votación en todo Cartago. Y de esta manera seguimos puerta a puerta, casa por casa, brindándole a toda la comunidad, ofreciéndole quién es Brian Rendón, qué quiere Brian Rendón, qué va a ser Brian Rendón por Cartago. Brian, ¿qué te has encontrado en ese recorrido que haces por tu ciudad? Me imagino que antes de ser candidato, pues, hay sectores que no alcanzabas a conocer o que no conocías y que ahora en tu campaña, donde tienen que llegar a todos los rincones de la ciudad. Tal vez te encuentras con historias tristes, otras historias positivas. Compártenos un poco esa experiencia. Sí, claro que sí. Hay muchos rincones de Cartago que no solo yo, sino que mucha gente que no conocemos. Hay sectores muy vulnerables. No más ahora con los aguaceros que cayeron los días pasados, hubo unas tragedias en el sector de Bellavista. Estuvimos por allá visitando a esta gente. Incluso tenemos unas ideas pensadas para este fin de semana. No solamente Brian Rendón como candidato, sino Opción Ciudadana, todos los candidatos de Opción Ciudadana. Vamos a ver si este fin de semana realizamos una actividad en Bellavista. Y así como Bellavista son muchos los sectores que se vieron afectados por lo que pasó los días pasados. ¿Cuáles son esos sectores, aparte de Bellavista, los barrios como una 7, barrios como una 3 de la ciudad de Cartago, como una 1, que más te llama la atención y más te sensibiliza como persona? Brian. Los barrios que más me llaman la atención, yo diría que el Ciprés. He hecho un caseo en el Ciprés donde nos encontramos con ancianos enfermos, con gente que necesita droga de pronto para sus bebés, niños recién nacidos enfermos y no tienen los recursos para conseguir la droga de los niños, para alimentar a los niños. Entonces es algo que a Brian Rendón le duele como candidato al consejo. Algo que necesitamos mejorar en Cartago. Ese mensaje para los jóvenes, para que aprendan a valorar lo que tenemos de un joven que precisamente está haciendo esta campaña y que está haciendo recorrido por aquellos sectores más necesitados de nuestra ciudad. Claro que sí, el mensaje para los jóvenes es aprender a valorar lo que tenemos porque nosotros hasta que no lo perdemos no aprendemos a valorarlo. Sí, nosotros donde vivimos, vivimos como unos reyes. El mensaje es que visitemos estas zonas vulnerables, que conozcamos más la gente que nos necesita para aprender a valorar todo lo que nosotros tenemos. Brian, muchas gracias por haber estado en The Pueblo Apolo Política de Frente. Muchas gracias a usted, Edi. Un saludo para los cartagüeños. Espero que me apoyen con su voto el próximo 25 de octubre. Soy Brian Rendón, el candidato más joven al consejo. Vamos a demostrar que los jóvenes haremos la diferencia. Él es Brian Rendón, como lo acaba de decir, por opción ciudadana, candidato para el consejo municipal de nuestra ciudad. Un joven de 19 años de edad. Ustedes conocieron un poco más acerca de este candidato.